Ese equipo descendido no es rival para la U Somos sus papás, de los cagones, somos sus papás ¿Qué metros le ganamos a esos c***es? Ni 10, ni 20, ni 30 minutos, igual le hemos ganado ¡Vamos la U, lo máximo! ¡Ganá la U! Vengo desde Piura por la U Y no me he decepcionado, le hemos ganado a esos c***es No merecíamos perder Le hemos regalado un gol y le hemos ganado Tremenda remontar ¿Cómo? Tremenda remontar Es que se la agarra Esa es la U, así juega con garra Así no puede ganar nunca Ellos son c***es Somos su papá, somos la U Y dale U Y dale U toda la vida, c***es Toda la vida Bien, bien, jugó la U como debe ser Debió ser más goles Porque perdimos varios ¡Campionamos! ¡Dale U! ¡Dale U! Toda la vida, toda la vida Toda la vida, todos los c***es Bien ganado, bien ganado, bien ganado Ese equipo descendido no es rival para la U Un equipo que viene a ratonear No puede llevarse el triunfo Y por eso la U Hemos sacado esta victoria, c***es ¡Dale U, 2 a 1, ganamos! Se jugó mal, pero en el templo no se puede perder Y menos ante los c***es ¡Dale U, dale U, dale U por el centenario! ¡Dale U, dale U, que c***o toda la vida! ¡Dale Tunche! Le volteamos una vez más que... ¡Nos vemos que buscamos rival! ¡No hay flores! ¡No tenemos que ser campeón! ¡Soverbios, soberbios! ¡Y dale U, c***o! ¡Ganamos su talento en San Marino! ¡Partidazo, partidazo, carajo! ¡El Tunche, vamos! ¡Vamos, Tunche! El Tunche Rivera cambió el partido, eh Demostró garra, con garra ganamos, carajo Hemos ganado porque el abuelo más grande del Perú Y más nada ¡Vamos, la U! ¡Toda la U! ¡Vamos, la U! ¡Partidazo! ¡Partidazo! Bien sufrido, pero ganamos bien, carajo ¡Se remontó, se remontó! Sí, con todo, con garra, con garra Este es su regalo para mi hijo, que mañana es su cumpleaños ¡Ah, cumpleañero! ¡Feliz cumpleaños! Gracias El mejor regalo, Víctor El mejor regalo imposible El mejor regalo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!